... Nosotros debemos dar cumplimiento porque se nos citó para la comparecencia de Guillermo Padre Celías casi tal para hoy a las 11 y por instrucciones del Juzgado Distrito que habían impuesto que debía de presentarse. Bueno, de nuestra parte, así como fue requerido previa cita aquí al abogado, como dice la Peraza Villa también fue requerido previa cita al señor Guillermo Padre Celías estaba programada la audiencia para las 11 de la mañana en vista del tiempo, se considera ya agotado desde ahora ¿Qué tiempo se le da previa? Se dan alrededor de 15 minutos para efecto de que se pueda presentar Con fundamento en el artículo 21 constitucional que me consagra a la fiscalía que represento se da el ordenamiento de la previa cita ya nuestra legislación nos establece lo que continúa Esperamos el tiempo prudente Lo siguiente pues sigue nuevamente sea citado con todas las formalidades y conforme a derecho No, ellos promovieron un amparo ante un juzgado y se está ventilando ante eso Efectivamente el juez de distrito está ordenándose presente pero ya en su momento se va a resolver esa situación Bien, yo no puedo hablar ahorita de fuerza pública porque previamente es una citación con toda la formalidad Sin embargo, se puede mandar en tres ocasiones, tres citaciones Pero de inicio, esta situación es con toda la formalidad y respetando todas sus garantías Y si esta persona hizo caso omiso, bueno, pues vamos a seguir los procedimientos que me establece el mismo Código de Procedimientos Penales Bueno, de inicio, como fue la acción de aquí de Gisela, Vera Sabilla y su abogado Bueno, se están investigando varios delitos Uno de ellos, pues, el principal que es la tortura Pero ya en su momento se va a resolver conforme a derecho Ahorita no puedo yo argumentar algo que esté acreditado Simplemente es parte de mi investidura que represento en mi fiscalía especial para el efecto de integrar y resolver conforme a derecho No quería, no quisiera yo abundar al respecto por lo mismo de la ejercida de mi investigación En su momento se le dará a conocer a todos aquellos que se han consignado Y lo único que les puedo decir es que estamos actuando Estamos citando a todas aquellas personas que les resulta cita Con todas las formalidades de ley Ya se resolvió en un primer momento Lo único que yo puedo decir es que en su momento oportuno Se les dará a conocer a todas aquellas personas que se les haya ejercitado la acción Pues estamos respetando todos los lineamientos Parte de ello y el objetivo y los principios de esta fiscalía Es respetar las garantías individuales de todos aquellos que les resulta cita Bueno, en este momento yo no podría decir algo al respecto en cuestión de fuerza pública Yo solamente estoy a todas aquellas personas que les resulta cita Estoy haciendo con toda la formalidad de vida Y con todo el respeto de las garantías individuales Eso es lo que les puedo decir Mira, la Procuraduría ha actuado en una forma muy diferente a como actuó la Procuraduría anterior Que a mí en lo personal me hubiera gustado que en la misma forma que trataron a Gisela Se les tratara a ellos Pero esta Procuraduría está respetando los derechos humanos Y legalmente así debe de ser Él es lento, ya debía estar consignado Pero interpusieron una infinidad de amparos que amarraron Amarraron de brazos a la Procuraduría para que se pudieran desarrollar Más de 60 amparos para en este caso De todas las personas que han sido citadas y que les resulta cita Pues esperaba ver al señor Pero pues obviamente no se presentó ¿Si creías que iba a estar aquí? Lo dudé en un momento Pero a mí se me citó, yo me presenté ¿Por qué? No, es una previa cita Es una declaración Que les resulta cita Que valga la redundancia Y como les digo Lo único que yo puedo aclarar Es que se está respetando todos los lineamientos Estamos actuando con forma de derecho Y en su momento oportuno Pues se va a resolver Claro, este Se va a llevar a una formalidad Y les repito Esto es una previa cita Y si no cumple Bueno, vamos a seguir integrando Y en su momento resolver ¿Cuándo es la siguiente? ¿Cuándo es la siguiente cita? Bien, eso yo lo tengo que programar en mi agenda Pero va a ser a corto Bueno, mire No me gustaría argumentar ahorita de penalidad Si todavía no termino yo de integrar Y no me gustaría tampoco Decir una penalidad Cuando estoy en proceso de integración Por principios Y por ética profesional Y por la fiscalía que representa Lo que sí les puedo decir ¿Cuáles son los delitos? Es un delito grave Que en su momento, lo repito Se va a resolver conforme a derecho ¿Está bien? Consignado Consignado Yo tengo entendido Como ahorita Nada más es a los 5 de 10 ¿Ese ya está contignado? Sí Los demás Tiene orden de aprehensión Pero se está respetando Pues El fuero El fuero Constitucional que tiene Pero En la averiguación En realidad Son muchos que van en el barco ¿Cuántas personas Cuando se resuelva Son muchos los que van ahí ¿Cuántas personas O no lo puedo decir? El número no te voy a decir Pero yo creo que van más de 15 o 20 ¿Ahora? El duart Lo que va a decir ¿Ahora es un ничего así?